Y bueno, como os iba diciendo, hoy vamos a comentar la serie Club de Buceo. Club de Buceo es una serie australiana creación de Stephen Jaggi, cineasta australo-canadiense que escribió y dirigió la película Chocolate Oyster, de 2018. Aunque en realidad es más conocido como productor. Por ejemplo, produjo la película La Magia de la Isla, que vimos hace unos meses en Netflix. Y también produjo la película de 2017 Riptide. El equipo de guionistas lo forman además Claire Harris, a quien podéis conocer por la película Celos, de 2017. Georgia Harrison, guionista tanto de Riptide como de La Magia de la Isla. La debutante Keira Broccio y el inexperto Adrian Powers. Y también Drew Jarvis, más reconocido como presentador de televisión. También escribió dos episodios y dirigió seis Shannon Brannenberg, guionista y director de la película Ambrosia, de 2015. Tres episodios los dirige también Christine Luby, directora de la mencionada La Magia de la Isla. Y otros tres los dirige Hailey McFarlane, directora de Nadando por el Oro, de 2020. De diferentes maneras, todos son colaboradores habituales del creador Stephen Jaggi. Y las protagonistas son Mia Maiden, actriz a la que podéis conocer por la serie Agencia de Asuntos Mágicos. Georgia Mae Davis, que hasta ahora solo había hecho un cortometraje. Sana Sheik, quizá la visteis el año pasado en la película 2067. Y la debutante Aubrey Ibrah. Club de buceo nos lleva a conocer a un grupo de buceadoras que emprende una peligrosa aventura relacionada con un gran tesoro cuando una de ellas desaparece misteriosamente. Voy a aprovechar para hacer una lista de películas de adolescentes que hemos visto últimamente en Netflix. La Fiesta del Más Allá, Alguien Como Él, Diario de un Intercambio, En el Mejor Momento, La Isla Negra, Escuela para Señoritas de Al Raguabi, Mi Primer Beso 3 y la segunda temporada de la serie Outer Banks. De entre todas ellas os recomiendo personalmente En el Mejor Momento y Escuela para Señoritas de Al Raguabi. Club de buceo se suma a esta lista pero está más enfocada a los niños y familias que a los adolescentes. Y por eso quizá yo no sea el más indicado para calificar esta serie. Puede que Club de buceo me encantara si tuviera 12 años. Por la aventura, los paisajes, el misterio, las chicas y los chicos guapos. Y por eso no creo que la disfrutéis si tenéis más de 12, 13, 14 e incluso 15 años. Yo tengo 29 y me ha parecido poco interesante. Me ha parecido un relato sobre tesoros, piratas, desapariciones, la realeza, contado de una manera bastante aburrida. Sí que es verdad que tiene actuaciones bastante interesantes, sobre todo siendo actrices tan jóvenes. Me atrevo a decir incluso que las actrices hacen mejor en los personajes. Que por otro lado están bastante mal escritos y son puro estereotipo. También nos encontramos con imágenes super agradables que resultan en un bonito envoltorio. Aunque sinceramente la fotografía de Tony O'Loughlin y Samudranil Chatterjee no aprovecha en absoluto, por decirlo menos, los paisajes de Port Douglas, Queensland, donde se rodó la serie. Y también la brevedad de los episodios, menos de 30 minutos cada uno, es una virtud de esta serie que ves super rápido. Pero es como una versión infantil de películas como Inmersión Letal de 2005 o Como Locos a por el Oro de 2008. Es una serie, una historia para un grupo demográfico específico. En este sentido, si estás fuera te vas a quedar fuera. Y al mismo tiempo, si estás dentro no te prometo que vayas a quedarte. Pero quizás no sea yo quien debe calificar club de buceo.